Aunque no tenía claro el procedimiento, María llegó hasta una farmacia privada con su receta prescrita del hospital Eugenio Espejo. Allí le dijeron que le entregarán sus medicamentos sin costo. Aquí le van a entregar toda la medicación. Sí, esperemos, ¿no? ¿Cómo es primera vez? Yo no sé. Si tardamos, no tardamos. En esta farmacia, por ejemplo, unas 50 recetas de este hospital del Ministerio de Salud se despachan al día. Lo que son ácido alproico, diclofenaco, lo que es la nitrofurantoína. Y es que en el hospital Eugenio Espejo se atienden unos 1.200 pacientes diarios, según señala la funcionaria de esta casa de salud, quien asegura que aún se sigue socializando este nuevo sistema. El paciente tiene que facturar en la farmacia del hospital lo que es la medicina. De ahí son tres días que se puede retirar en la sucursal, sea Cruz Azul o Sanazana. Pero debemos de evidenciar que tenga el logotipo, que es punto medicina cerca. Aunque por ahora solo unos 80 tipos de fármacos están externalizados en este hospital. Es decir, que se los entrega a través de farmacias privadas, según indicó. Desde que empezó el plan de externalización de medicinas hace un mes, ya se han prescrito más de 25.000 recetas en seis hospitales del Ministerio de Salud a escala nacional. Pero no todos los pacientes reciben sus fármacos. Los enfermos catastróficos deben comprarlos en la mayoría de casos, a pesar de que no cuentan con recursos. Con mi dinero lo que falta es que no aguanto el dolor y necesito comprar. Desde que se decretó la emergencia sanitaria, solo la red del Ministerio de Salud ha logrado iniciar con este proceso. Los hospitales del IES aún están en el plan piloto.